¿Qué es tu nombre? También sé. Ah, ¿y usted en qué trabaja? Yo, pues a veces, con pectora. Ah, ¿qué le pareció el taller? Pues bueno, porque por lo menos yo no sé nada, nada de computación, y a mí me da hasta pena porque no sabía nada, y ya alguien, ya al menos uno va a arriesgarse. ¿Y a qué le pareció? ¿Le pareció fácil o le pareció difícil? Pues yo creo que, pues la explicación uno la ve como fácil, ya toca ir a la práctica. Pero fácil, realmente no está complicado. Y de los trámites, por ejemplo, de la información que encontró ahí, ¿qué fue lo que más le gustó? No, pues por ejemplo, las páginas de escena, la cuestión del empleo fue muy buena, porque por ejemplo, ahorita que estoy desempleada, se me hace mucha falta. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Hasta luego.